Comparecencia de Giselle Pellicot, a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran decenas de hombres en Francia. La mujer de 71 años fue la protagonista el jueves del cuarto día de este megajuicio contra 51 hombres, entre ellos su esposo, por violación con agravantes entre 2011 y 2020, ante el Tribunal Penal de Avignon en el sur de Francia. El caso que ha horrorizado a Francia salió a la luz cuando su marido Dominique Pellicot, de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas. Los investigadores encontraron en sus computadoras, discos duros y memorias USB, casi 4.000 fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. Algunos acusados sostienen que desconocían que su marido le administraba medicamentos para dormirla, y que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima en su primera declaración ante el tribunal. El esposo debe rendir su declaración la próxima semana. La pareja está en proceso de divorcio. Él explicará una vez más las razones por las que hizo esto, lo explicará, se justificará. Es imperdonable, eso está claro, no estamos aquí para minimizarlo. Pero es él quien deberá tomar la palabra en ese momento y quien la tomará, cuando el presidente de la corte lo exija. En la mayoría de las veces, los hombres que la violaron no llevaban preservativo. Una médica que revisó a la víctima precisó que la mujer contrajo cuatro infecciones de transmisión sexual. La mujer rechazó que el juicio se llevara a cabo a puerta cerrada, explicando que quiere que sea un ejemplo sobre el uso de medicamentos en las violaciones.